Hola, Hanukkah Sameach. Hoy vamos a encender la tercera vela de Hanukkah. Y el mensaje de hoy es que así como la primera noche de Hanukkah, prendimos una vela, pero cuando llegó la segunda noche ya una vela no era suficiente. Teníamos que agregar una vela más. Y así también hoy de noche agregaremos una tercera vela. Así también en nuestra vida espiritual. Lo que hicimos ayer es muy lindo, pero no es suficiente para hoy. Hoy tenemos que seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir actuando para nuestra comunidad, para nuestro entorno y para el judaísmo en general. Siempre hay que seguir avanzando día a día. Como en breve comparó la vida espiritual con la vida física, de la misma manera que uno que comió ayer tiene que volver a comer hoy para poder existir, así también el hecho de que uno haya actuado creativamente o que estudió ayer no sirve para hoy. Siempre hay que seguir agregando. Siempre hay que seguir subiendo. Hanukkah Sameach.